Cuando estamos entrando a la tercera semana de protestas en el país, los colombianos claman por respuestas que permitan salir de esta crisis planteada por el estallido social, los desmanes, el vandalismo, las graves denuncias de excesos de la fuerza pública y los bloqueos que tienen en jaque al aparato productivo. En medio de este panorama al que se suma el aumento de contagios de COVID-19, todas las miradas se dirigen hacia el presidente Iván Duque para tratar de descifrar caminos que nos lleven a una solución definitiva en uno de los momentos más confusos de la historia reciente de Colombia. Con este marco, Noticias Caracol habló con el jefe de Estado, quien en un diálogo franco, directo y amplio respondió preguntas, habló de las críticas que le hacen todos los días y dio su visión sobre todos los temas que hoy hacen parte de la compleja realidad que está afrontando nuestro país. Iván Duque Márquez habló con María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes, y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Señor presidente, como siempre es un gusto, gracias por atendernos en este diálogo con Noticias Caracol y el programa Los Informantes. En un momento, presidente, ¿cómo lo podemos decir? Tan confuso, tan difícil, tan lleno de sentimientos, que uno los puede definir como incertidumbre, confusión, rabia, todo el mundo está así. Tan es miedo, esa también es otra. Yo creo que la clave de todo es que empecemos a hablar y busquemos respuestas a todo eso que el país hoy se está preguntando, presidente. Gracias por atender. Muchas gracias, Juan Roberto. Muchas gracias, María Elvira. Es un gusto estar con ustedes. En esa tormenta perfecta, presidente, de pandemia, que me faltó ese pequeño ingrediente en la introducción, pues está este paro. Y en medio de ese paro, muchos sugieren que ha faltado autoridad para preservar el orden y liderazgo para lograr ese consenso del que usted habla, presidente. Pues yo diría que hay dos cosas, Juan Roberto. ¿Cómo parte esa visión o cómo la ve? Yo diría desagreguemos lo que hemos visto en los últimos días. Sí. Hay un componente que son personas que pacíficamente han expresado sus sentimientos y en ese ejercicio del derecho fundamental nosotros tenemos que entender, escuchar, acompañar, discernir, que es lo que la sociedad que se manifiesta pacíficamente está expresando. Hay un segundo componente, que son expresiones de violencia, de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, que nosotros tenemos que como sociedad rechazar categóricamente. Hay un tercer fenómeno que ha sido el fenómeno de los bloqueos. Y yo quiero también decirlo con mucha claridad. Los bloqueos, lo único que hacen es afectar los derechos humanos de los colombianos. Porque los bloqueos, aunque no se hagan con armas ni con agresiones, son actos de violencia. Porque están desabasteciendo ciudades, han afectado la movilidad, el derecho al trabajo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser claros que en la Constitución y la ley, ahí no se puede negociar. Que hay que actuar y hay que actuar con la solidez institucional, pero también con la prudencia, dado que en muchos de esos puntos hay intereses en generar confrontaciones, que terminen en desenlaces fatales con la fuerza pública y por esa vía también desacreditar la institucionalidad. Y algo también que hay que señalar, hay lugares del territorio donde hemos visto que hay presencia también de actores armados detrás de generar desestabilización. Desagregando todo esto, nosotros tenemos que absolver esta situación de la mano también con los gobernantes locales. Por eso apoyamos a los alcaldes, a los gobernadores en la función de orden público y ejercemos la nuestra, pero también siempre, Juan Roberto, con una idea. Respaldar el trabajo de la fuerza pública y ser absolutamente también diáfano en que cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública, que sea contraria a la ley, también tenga su investigación y su sanción efectiva. Usted menciona los bloqueos, hablamos con María Elvira, y pareciera que hay dos caminos, usted lo dice, aquí no se negocia la Constitución. Hay un camino que es el de la autoridad, el de la ley y la fuerza para cumplir esa autoridad, para hacer cumplir la ley, pero también la concertación. El tiempo se agota, presidente, la gente está desesperada. O sea, se ha dado el gobierno un plazo para cuál de los dos caminos tomar, la concertación o la de decir, destapamos estos bloqueos. Usted lo ha dicho muy bien, los bloqueos no es un tema negociado. Por eso el mensaje que hemos dicho, los bloqueos son violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos, y por lo tanto tenemos que actuar con la autoridad, pero también darle un mensaje. Si hay comunidades que están expresando algún tipo de preocupación, angustia, el alcalde, el gobernador, con el acompañamiento nuestro, si se quiere, tiene que escuchar, pero no a cambio de poner el bloqueo en la mitad del proceso. La concertación y el diálogo existen en la Constitución como un vehículo también de consolidar Estado, pero no un chantaje entre el bloqueo y la concertación. Por eso el balance de las dos cosas es fundamental. Presidente, se dice que hay fuerzas organizadas detrás de los bloqueos y del vandalismo. ¿Eso es una fábula? ¿O hay venezolanos, cubanos, rusos? Nos hemos encontrado con varias cosas, María. Primero, el fiscal general de la nación mostró que en algunos puntos había incidencia de grupos armados. Se han hecho capturas también de personas de la Jaime Martínez, personas del ELN y personas vinculadas a la de Agoberto Ramos. Sin lugar a dudas, ese fenómeno está. Segundo, hemos encontrado también en algunos puntos migrantes que los han remunerado por hacer bloqueos. ¿Quiénes los remuneran? ¿De dónde sale esa plata? Eso se está investigando, pero le quiero decir, primera decisión que la mandamos además con Migración Colombia, es donde nosotros veamos que hay migrantes participando en actos ilegales, se deportan y si tienen permiso en Colombia, se judicializan, sin contemplación. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos en no volver eso un fenómeno migratorio, es decir, decir que eso obedece a la nacionalidad. No, eso aplica para la nacionalidad que sea. Y estamos dilucidando ya quiénes fueron los financiadores de esas personas, porque ellos sí han confesado que les pagaban entre 50 mil y 70 mil pesos por participar en algunos bloqueos. Entonces, por eso, lo delicado es que hay que analizar los fenómenos sin generalizar, pero con toda la contundencia de denunciar los fenómenos donde quiera que se producen. Por eso la pregunta es, ¿a quién le puede convenir que la economía colombiana no se recupere? ¿A quién le conviene? ¿A quién le puede convenir que no lleguen las vacunas? ¿A quién, presidente? Hay hombres, actores también criminales en algunos puntos de la geografía nacional, porque a mí no me van a decir que bloqueos en lugares de suministro estratégico de la nación son fenómenos simplemente espontáneos. Ahí hemos visto de todo. Y además los que pescan en ríos revueltos están, claro, algunas personas que genuinamente pueden tener alguna causa por ser reivindicadas, pero terminan siendo muchas veces instrumentalizados por quienes están financiando estos bloqueos o quienes están inclusive amenazando a otros transportadores que no transiten por las vías. Por eso nosotros tenemos que ser claros, la recuperación de la movilidad en el país no es negociable, se tiene que hacer. Pero al mismo tiempo, en que mantenemos esa firmeza, también decir con claridad que hay que tener la capacidad de escuchar a las comunidades a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Qué porcentajes hay en todo lo que ha dicho el gobierno en esos 15 días de paro? Mire, hay vandalismo, hay infiltración, pero ¿qué tanto porcentaje le da a cada uno de esos factores? Versus uno, presidente, permítame terminar, versus el descontento, la rabia, el inconformismo. Y algo crítico, presidente, los jóvenes son muchachos. Es decir, la gran mayoría de gente que sale son muchachos. Que algunos vandalizan, nadie pelea con eso. Pero también son muchachos que tienen historias de dolor, de abandono. Una palabra que nos decía alguien de desilusión, presidente. Muchos jóvenes están reclamando, más allá de oportunidades de empleo, oportunidades de vida. Y yo creo que en ese ejercicio de escuchar y de construir con ellos, hemos planteado que ojalá estén, en los próximos dos meses o antes, si es necesario, saquemos nosotros ese gran pacto por la juventud de Colombia, donde empleo, educación, oportunidades y representación política sean una realidad en el año 2021. Es que no será, presidente, que las soluciones terminan desbordadas porque los problemas son más grandes que eso. Pues es que... Nada es suficiente, presidente. María Elvira, el problema es lo que el mundo está viviendo hoy. Yo lo veo hablando con muchos presidentes también. Es que es la configuración de múltiples factores. Una pandemia que no ha terminado. Una pandemia que no sabemos cuánto va a durar. Porque la inmunidad no es solamente la que tenga un país, sino la que tenga el mundo. Y hay más de 80 países en el mundo que no han puesto una sola vacuna. Dos, la reactivación económica, porque eso depende que haya empleo, oportunidades, que se dinamice el país. Tres, que nosotros logremos protección de los más vulnerables y por eso ha sido la obsesión de buscar esos programas y mantenerlos. Y cuarto, es muy importante también abordar las problemáticas territoriales. Porque sabemos que no es lo mismo la realidad del Caquetá que la realidad de Medellín. Ni es lo mismo la realidad de Bogotá que la realidad de Río Hacha. Entonces, tener esa capacidad también de trabajar con los gobernantes locales, esas problemáticas es importante. Y lo hemos visto también en muchos bloqueos. A veces son bloqueos que tienen o alguna reclamación al gobierno nacional, pero muchos al gobierno local o al alcalde o al gobernador. Y por eso les hemos dicho, el bloqueo no puede ser la herramienta de negociación. El bloqueo se tiene que levantar porque es ilegal. Pero la capacidad de escuchar y ver cómo se atienden necesidades posibles de las comunidades también es una necesidad para todos nosotros. Escuchar. Escuchar. Que tal vez es también una de las cosas... Vimos una encuesta de cifras y conceptos, presidente, donde los jóvenes decían, mire, el 70% triste. La gran mayoría dice, no nos escuchan. Y cuando uno habla con los pelados en la calle, incluso los que están marchando, dicen es que no nos oyen. El presidente está desconectado y no oye a los jóvenes. ¿No será que no le copien? Porque usted hace estos anuncios, hace esos planteamientos. ¿Qué será? ¿Dónde es la desconexión? Yo estas cosas las enfrento siempre con humildad. Con mucha humildad. ¿Pero qué será? ¿Qué puede ser? Con mucha humildad. Porque yo he tenido en las últimas semanas, por ejemplo, dos conversaciones con grupos de jóvenes. Y muchos jóvenes me decían, es que no nos han abierto oportunidades para trabajar sin acreditar experiencia. Y les dije, oigan, lo lanzamos en el mes de febrero del año pasado. Muchos me decían, no sabíamos eso. Y ya tenemos más de 2.000 jóvenes que se han contratado en el Estado sin acreditar experiencia. Otros decían, hay que generar incentivos para que las empresas nos contraten. Lanzamos la deducción del 120% del impuesto de renta para contratar jóvenes. Y fuera de eso, vemos problemáticas muy particulares en el tema de educación superior. Nosotros lanzamos Generación E cuando empezó el gobierno. Eso nos llevó al 30% de educación gratuita. Le íbamos a llevar al 50%. Vino la pandemia. Lanzamos el fondo. Y en ese proceso también de escuchar, yo sentí angustias que, ¿qué va a pasar el próximo semestre? Y si ya nosotros teníamos configurado, más allá de la situación corriente, que se podía hacer esa transición presupuestal, pues la hicimos. Para mostrarles a ellos, no solamente que se escucha, sino que se está actuando también pensando en ellos. Pero yo creo, además, Juan Roberto, que más allá de esto, tenemos que seguir generando esos espacios con la juventud. Y una de las cosas más importantes es que veníamos trabajando en un documento COMPES de juventud, que de hecho estaba abierto a consulta con los jóvenes, y les dije ahorita, paren ahí y empecemos a que los jóvenes nutran de ideas ese documento, que es un documento de política pública para ellos, para este año y los años que vienen. ¿Cuáles jóvenes, presidente? ¿Quiénes son? Porque ellos dicen, no nos oyen. Hay de todo, Juan Roberto. Incluso con los que se reunió dijeron, mire, no nos dejaron hablar. Es decir, casi que era como para la foto. Eso no es cierto. ¿Lo oyeron? Eso no es cierto. La semana pasada tuvimos más de 38 intervenciones de jóvenes de todo el país. Los escuchamos. Yo escuché todo lo que tenían para decirme, los reclamos, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus propuestas. Esta semana estuvimos también con la mesa educativa, porque desde que se hizo el acuerdo con los jóvenes estudiantes en diciembre del año 2018, la ministra de Educación ha tenido más de 300 espacios de diálogo con ellos. Nos reunimos también. Y yo creo que hay una realidad en la juventud. Hay una juventud que está estudiando y que está preocupada por la gratitud educativa, por la oportunidad laboral. Y tenemos una juventud que es lo que mal llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan. Y son situaciones muy dolorosas. Que son muchos, ¿no? Muy dolorosas. Muchísimos. Muy dolorosas. Y yo les dije a los jóvenes, toda mi energía se la voy a poner a escuchar, pero sobre todo actuar rápidamente para que despleguemos un programa de empleo rápido para esta juventud. Porque fue a Cali, primero le dijeron que fuera, le insistieron que fue, le rogaron que fuera. Terminó yendo a medianoche. No, pero mire, vamos a decantar esto con eso. Si hay un departamento y una ciudad que yo haya visitado como presidente, ha sido Cali, permanentemente. Desarrollando además proyectos que por años habían estado quietos. Nosotros, la línea, la nueva línea del mío, el proyecto de la fiscalía. Pero eso era antes del... Perdón, perdón. Cuando se presentan estos hechos, el 28 de abril, la primera decisión que yo tomo, porque el alcalde decreta toque de queda, es que al otro día esté todo el equipo de gobierno. Estuvimos acompañando toda la semana la situación de orden público. Y es más, una de las razones por las cuales, durante los días más álgidos, yo no hice presencia física, pero tenía el equipo de gobierno, era también ante un riesgo que se podía presentar. El despliegue de fuerza que estaba en ese momento en la ciudad, al llegar al presidente, tiene que generarse dos controles de seguridad que normalmente hacen parte del protocolo presidencial. Le dije, no hagamos eso. Atendamos la situación de la ciudad, que yo voy a la ciudad la semana que viene. Y yo hice no solamente la visita, y no es una visita de medianoche. Yo llegué, sí, en la noche. Estuvimos cuatro horas en la ciudad. Y en menos de 24 horas estaba haciendo otra visita en la ciudad de seis o siete horas. ¿Cuál es mi interés? Seguir haciendo permanencia como lo hemos hecho siempre. Y atendé dos llamados, Mario Esvila. Indígenas enfrentados con habitantes de Cali. Habitantes de Cali disparando. ¿Qué sabe el gobierno? Primero, el gobierno nuestro ha mantenido una relación de diálogo permanente con las comunidades indígenas. Para abordar muchos problemas. A mí me tocó una minga muy compleja a comienzos del año 2019. Y ahí estuvo un equipo de gobierno. Y nos encontrábamos con incumplimientos históricos. De acuerdos que se habían firmado hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Creamos un capítulo en el Plan de Desarrollo para la Situación Indígena. Y un acuerdo que tiene trazador presupuestal que se está monitoreando constantemente. El Ministerio del Interior mantiene ese diálogo permanente. Y tenemos una situación, la que se presentó en Cali. Cuando empezamos a ver los bloqueos, las intervenciones que hacía la Fuerza Pública. Y después, el temor de que llegaran más personas a participar en bloqueos. Dicho eso, yo siempre he sido claro en resaltar que ningún civil en Colombia puede tratar de usar un arma contra otra persona en un escenario abierto que no sea una defensa en legítima, defensa en propiedad, que además está definida en el Código Penal. Pero yo he sido el que más ha restringido en Colombia el uso de armas como presidente de la República. Tanto en porte como en tenencia. Y al ver ese fenómeno que ocurrió en Cali, por eso movimos rápidamente todo el equipo de Fuerza Pública para evitar allá una confrontación. Frente a esa narrativa, esa palabrita que se volvió tan de boda, presidente María Elvira, de las narrativas, ¿cómo contrasta esa narrativa con lo que se ve afuera, en el exterior, presidente? Y mire la pregunta, tal vez clave, ¿qué es lo que ha pasado a nivel internacional? ¿Es un fracaso estrepitoso de la política internacional del gobierno, falta de lobby? ¿O es que la realidad se ve más clara afuera, donde privilegian los atropellos a los derechos humanos, los excesos de algunos miembros de la Fuerza Pública, y las protestas, como una genuina manera, demostraron descontento a muchas cosas entre esas y a su gobierno? Es que yo creo que ahí, de nuevo, desagreguemos. Aquí hay protestas pacíficas, que son un derecho fundamental, que se protege y se tiene que acompañar, se garantiza. También vimos casos de violencia grave, de vandalismo grave, de terrorismo urbano, de baja intensidad, que tiene que ser confrontado por la Fuerza Pública. Y claro, hemos visto situaciones que ya hoy están sujetos de investigación, donde hay presuntas violaciones o casos individuales de uso o abuso de la Fuerza de manera indebida. La misma policía está enfrentando eso. Pero, le voy a decir una cosa, la manera en la que se movieron muchos de estos mensajes internacionalmente, más de 7.000 fake news con imágenes de años anteriores o de otras épocas, eso es algo que estaba articulado. De hecho, cuando yo hablé con el presidente Lenín Moreno del Ecuador, o con el presidente Piñera de Chile, ellos vivieron fenómenos muy similares. Y en eso, por ejemplo, que digan, Iván Duque es un genocido. Yo en mi vida he empuñado un arma contra un ser humano. Yo he hecho política sin incitar jamás al odio o a la lucha de clases o a la confrontación o a incendiar la sociedad. Yo he sido un demócrata y soy siempre un demócrata. Y cuando hay conductas de miembros de la Fuerza Pública que son excesivas, soy el primero en denunciarlos. Pero también soy muy claro en que se tienen que hacer las denuncias también de aquellas agresiones que han afectado a más de 500 policías, que han asesinado también policías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser claros en la información. ¿Y qué hemos hecho? Una ofensiva desde el punto de vista comunicacional, con toda nuestra red de embajadas, pero también hacia las distintas agencias, con la información en mano, no para tapar ningún hecho, todo lo contrario, para mostrar que este es un país donde los hechos se investigan y se investigan con total transparencia y con total apertura al escrutinio de los organismos de control. Pero no ha funcionado, perdón. Y se fue la canciller. Cuando usted dice no ha funcionado. Pues presidente, la canciller se fue por la puerta de atrás. Cuando usted dice no ha funcionado. Prensa internacional, ONG. Cuando usted dice no ha funcionado, yo le quiero decir, sí, el ataque fue un ataque muy grande y también al igual que ocurrió en Chile y al igual que ocurrió en Ecuador, se movió muy rápido la cadena de ataques digitales con información, con fake news y demás, versus la instrumentalización sensata de los informes que estaban saliendo del Estado. Nadie quiere que se acabe la institucionalidad, por Dios. O sea, nadie, ninguno, ni los que nos ven, ni usted, ni nosotros. Pero qué explicación le da uno al mundo que en 15 días de marchas haya 43 civiles muertos, claro, a un capitán de la policía asesinador, a unos policías que los iban a quemar dentro de un CAI, a otros que los han molido a piedra, a bala. Pero uno, ¿cómo explica 43 civiles muertos? ¿Y los desaparecidos? Ah, bueno, los desaparecidos son más de 100. Es muy importante que nosotros miremos cómo responden las instituciones de nuestro país a estos fenómenos. No solamente ya hay una mesa unificada donde está la Fiscalía y la Defensoría, sino que adicionalmente se han tomado decisiones dentro de la misma fuerza pública. Más de 80 investigaciones en curso que se hacen con Fiscalía, Procuraduría y Justicia Penal Militar para aclarar todos, todos y cada uno de los cuestionamientos que puedan existir. Pero además, también con capturas a quienes han agredido a ciudadanos, a la fuerza pública, a la infraestructura, etc. Y frente al tema de desaparecidos, el fiscal general de la nación saca un pronunciamiento donde dice en el sistema SPOA, que es el sistema donde están los registros de denuncias criminales, no existe hoy una denuncia por desaparición forzada. Han existido en este momento personas por ubicación. Yo recuerdo que hace tres días decían que eran 500, 400, ya han aparecido más de 200 personas. Entonces, por eso, en esto no se trata de minimizar el hecho, ni más faltaba, pero se trata de que los canales institucionales operen bien porque también se han hecho señalamientos de desapariciones con información incompleta, que no puede ser verificable. Entonces, por eso, el mayor interés nuestro es contribuir en todo para llegar a la verdad sobre esos hechos. En este país no puede existir el más mínimo manto de duda de que la institucionalidad entera tiene que encontrar la verdad frente a estos hechos. ¿Va a impulsar desde su despacho, presidente, una reforma a la policía? Ya lo hicimos, María Elvira. ¿Y qué quiere reformar? Ya se ha presentado al Congreso, no solamente con el respaldo y el trabajo del Ministerio de la Defensa, sino también del director general de la policía, General Vargas, una reforma. ¿Para qué? Para que en toda la función, sobre todo de seguridad ciudadana, se garanticen qué elementos. Uno, tener cada vez más visibilidad sobre la identidad de los agentes de policía. Por eso, el cambio de uniforme no es un tema sutil, no es un tema menor, es para hacer más visible, más visible la identidad del policía. Segundo, el comportamiento del policía y poder adoptar los sistemas de los body cámaras, esas cámaras que van adheridas en uniforme para llevar récord sobre el procedimiento policial. Tercero, control a todo el manejo de armas y balística. Ya, por ejemplo, la ciudad de Bogotá ha sido pionera en América Latina, en que el policía cuando empieza su jornada recibe su arma de dotación y le dicen cuánta munición le entregan en sus proveedores. Al regresar a la estación, si él muestra que ha accionado el arma en algún momento del día, tiene que decir cuántos cartuchos, dónde lo hizo, y se hace trazabilidad para hacer investigación. Pero algo también adicional, elevar cada vez más el estándar en materia de derechos humanos y en la interacción con el ciudadano. Porque la policía de Colombia, como digo, María Elvira, todos los años hace 30 millones de procedimientos, protege a los ciudadanos en las calles, pero también la institución. Cuando hay algún tipo de conducta que es excesiva de alguno de sus miembros, yo he visto una institución que de manera tajante también actúa, investiga y sanciona. Mire, presidente, a propósito de la policía, es un tema no tan elevado, pero creo que también puede reflejar un poco el sentir de muchos policías. Me decía uno, oye, si usted tiene la oportunidad de preguntarle al presidente, plantele esto, ¿por qué nos ponen a la policía a enfrentar el descontento y la rabia de un pueblo que está indignado por una ineficacia del Estado que no es nuestra? Perdón, Juan Roberto, qué bueno que usted haga esa pregunta. Porque además hay muchos con la moral en el piso. Pero mire, qué bueno que usted haga esa pregunta. Porque nadie, le ha dado una instrucción a un policía de enfrentar a alguien que esté expresando pacíficamente su descontento. La policía ha enfrentado vandalismo, ha enfrentado ataques a la infraestructura, robos, saqueos. Y esas son conductas que se tienen que adelantar por parte de la policía independientemente de cuál sea el gobierno, quién sea el presidente. Porque su labor es proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos. Nunca agredir a un colombiano que pacíficamente esté expresando lo que siente, lo que quiere, lo que anhela. Por eso, jamás, de este gobierno, jamás de mi parte, una orden a un policía para que actúe en contra de un colombiano que esté en situación de indefensión o pacíficamente, o esté expresándose pacíficamente. pero al que esté violando la Constitución y la ley, más allá de quién sea el presidente, quién sea el gobierno, esa es una labor que se cumple y que también la tienen que cumplir los gobernadores y que también la tienen que cumplir los alcaldes. Los policías también son jóvenes, ¿no?, en su mayoría y dicen muchos que están saliendo a trabajar muertos de miedo, muertos de miedo porque salen de su casa primero sin saber si van a regresar y con el dilema de si usan el arma terminan siendo señalados como unos asesinos o muertos o en la cárcel o empapelados. Si hay algo que yo he hecho durante estos casi tres años de gobierno es siempre darle acompañamiento, ánimo, cariño, respeto a todos los miembros de la fuerza pública para servir a Colombia, para defender a los colombianos. Yo entiendo que en una sociedad democrática y que es cada vez más demandante de soluciones sociales, las expresiones pacíficas de reclamación bienvenidas todas y la fuerza pública acompañarlos. Pero cuando alguien está cometiendo un delito, cuando alguien está violando los derechos de otro colombiano, todos tenemos también que acompañar y rodear a esa fuerza pública pero exigiéndoles también siempre los más altos estándares en materia de legalidad y en materia de derechos humanos. En tema político, pues usted ya ha dicho mire, estoy dispuesto a sentarme con los señores del paro y ahí están dando digamos esos acercamientos, pero en materia política usted ha hablado y usted me corrige, con expresidentes como Gaviria, el ex vicepresidente Germán Vargas, se reunió con Fajardo y con De la Calle, entre otros, Robledo. ¿Es posible ver una reunión así como estamos nosotros ahora con Gustavo Petro? ¿Este gobierno tiene capacidad y tiene voluntad de escuchar a todos los sectores? Claro que sí, por eso no me quiero suscribir a uno de 108 senadores, no, aquí con los senadores puede haber siempre diálogo y he hecho diálogo con los alcaldes, con los gobernadores, yo he trabajado con alcaldes y gobernadores que son de orillas ideológicas de pronto distintas a las mías o por lo menos que hemos tenido diferencias en el pasado, pero siempre buscando el interés del ciudadano. Pero quizás ahí está la crítica, presidente, porque dicen, claro, y lo hemos visto, que usted habla con diferentes sectores y que usted es un tipo amplio y generoso, pero al final es terco y hace... No, María Elvina, ¿sabe una cosa? Yo en la vida me he despojado de terquedades hace mucho rato y le cuento cosas como esta. Hablemos de cosas como esta y hablemos también de lo que dice Juan Roberto de las narrativas, porque me parece que es una buena oportunidad. La palabra de moda. A mí me dicen muchas personas es que usted gobierna con una sola forma de ver el mundo, ¿no? Cuando yo llegué a la presidencia y yo quiero hacer un gabinete que permita unir a Colombia, la mitad del gabinete votó por el sí, la mitad del gabinete votó por el no y fuimos capaces de ponernos de acuerdo en sacar adelante políticas públicas cerrando una página que fracturó a Colombia. Segundo, nosotros hemos dado pasos en política social que a mí muchas veces, como dicen en la narrativa, es un hombre de extraderecha, es un fascista, como me dijo el otro día alguien. Pues resulta que ese gobierno es el que ha tenido el mayor presupuesto histórico para la educación, el mayor presupuesto para la salud, el mayor presupuesto en vías terciarias y el que todos los días construye con los alcaldes de todo el país una política social efectiva, el que más ha restituido tierras, el gobierno que más ha hecho inversión en acueductos rurales. Pero, presidente, entonces hay un problema gravísimo porque lo están leyendo muy mal o usted no ha sabido comunicar muy bien todo lo que hace. decida al comienzo. Puede ser. Si eso es eso, acepto las culpas. Si hay una falla en eso, como se lo dije el otro día a los jóvenes, si he fallado en transmitirles mensajes, si he fallado en transmitir las cosas que hemos hecho, les pido disculpas. Pero aquí hemos tenido que sortearles. Cuento cosas como esta. La mayor crisis migratoria que ha vivido América Latina. Total. Una pandemia que golpea a un país después de 100 años, después de lo que fue la fiebre española que arrasó con más de 80 mil personas solamente en Boyacá. Hemos tenido que enfrentar un huracán categoría 5. Hemos tenido que enfrentar una recesión económica la más grande. Y ahora también estamos teniendo que enfrentar otro reto que es un estallido social derivado de deudas históricas sumados a una pandemia. ¿Y cuál es nuestra convicción? Enfrentarlo con humildad. Con amor por este país. Convocando a todos y diciéndole a los colombianos esto no es un tema de una persona. Esta situación que es práctica en el corto plazo vacunarnos, reactivarnos, proteger a los más vulnerables y trabajar por los jóvenes de Colombia y las mujeres de nuestro país que han sido las más afectadas por esta situación lo tenemos que sacar adelante y a eso voy a poner toda mi energía y mi capacidad. Usted habla de invoca y me corrige, presidente, esa frase que muchos han invocado en el pasado de unidad nacional. Su copartidario Oscar Iván Zuluaga nos dijo hace unos días en Noticias Caracol este es un momento muy difícil, usted lo acaba de decir, eso no es un secreto. El presidente debe coger el toro por los cachos y armar un gabinete de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. ¿Lo ha contemplado? De por ejemplo traer gente de la oposición, meter un gabinete donde no haya solamente los del SIDO, sino gente que aporte, incluso empresarios, indígenas. Trabajar con distintos sectores ha sido una consigna de este gobierno y si tenemos que hacer un esfuerzo mayor, no solamente en comunicar, en transmitir esos hechos, claro que lo tenemos que hacer, pero hoy, Juan Roberto, frente a la situación de hoy, yo creo que el mensaje a todas las familias colombianas es que este año si queremos que Colombia salga adelante, hay que avanzar en la reactivación, si queremos que Colombia salga adelante, hay que avanzar en la vacunación, si queremos que Colombia salga adelante, hay que hacer estos programas sociales y si queremos que Colombia salga adelante, tenemos que convertir este año en el año de ese gran pacto por la juventud de Colombia. ¿El presidente cree que las próximas elecciones las va a ganar la izquierda? María Elvira, ¿sabe una cosa? Yo no veo el mundo entre izquierda y derecha, nunca lo vi, nunca lo he visto así, cuando yo aspiré a la presidencia yo decía yo me declaro de extremo centro, y he gobernado así, yo lo que creo es que hoy la política en el mundo y la latinoamericana por supuesto está viendo fenómenos que es más allá entre izquierda y derecha, es entre demagogos y pedagogos, los demagogos los que ponen pan caliente para hoy y es hambre para mañana, los que incitan el odio de clases, los que invitan a estigmatizar, los que invitan al rechazo y los pedagogos que invitan a la construcción colectiva, que le muestran a la sociedad que en las sociedades no hay soluciones fáciles que requieren esfuerzos y yo sí creo y espero que esta sociedad que ha sido una sociedad siempre sesuda, analítica, cuando tiene que escoger a sus gobernantes, en ese dilema siempre se quede en el pedagogo y no en el demagoguio. En medio de esta situación tan compleja de los paros, de las manifestaciones, otra vez desbordado el tema de los casos de contagios, en Bogotá, en Valledupar, ¿qué tiene en mente el gobierno? Porque además, usted nos dio una cifra de vacunación al comienzo, pero pareciera que la vacunación no avanza con la rapidez que se requiere, incluso la cifra del promedio indica que si se vacuna 160 mil personas en promedio, usted me corrige, presidente, el 70% quedan inmunizados el primer trimestre del 2023. Le voy a contar eso. Muy lento. Primero esa cifra no da con el cálculo que usted está haciendo y le voy a explicar esto. Las vacunas en Colombia, el primer millón nos tardó a nosotros 28 días. Sí. El último millón, seis días. Y ya estamos llegando a una capacidad óptima cuando tengamos la disponibilidad de poder llegar hasta casi 300 mil. Es más, nosotros hemos llegado a 7 millones de vacunados hoy y esperamos llegar a 10 millones de vacunados para terminar mayo. Es decir, estamos empezando etapa 3 de 5. Y si nosotros empezamos a superar el umbral de las 200 mil de manera constante con el flujo de vacunas que llega al país, esos 35 millones quedan vacunados este año. Y anótemelo ahí, este año 2021 serán vacunados los 35 millones de colombianos que nos propusimos como meta del Plan Nacional de Vacunación. Este año. Porque hay una asimetría, presidente, entre las vacunas que tienen y el brazo de la gente para que le pongan la vacuna. Ha habido una dificultad logística, este país es complicado. Sí, pero mire, aún a pesar de la logística, nosotros empezamos el mismo día que empezó Colombia a vacunar, empezó Japón. el mismo día empezó Australia. Usted ha hecho la comparación cómo va Colombia versus dos potencias económicas que empezaron el mismo día. Es más, cuando usted desagrega, no por fecha, sino por día de inicio, en los días en los que llevamos de vacunación, nuestro promedio hoy es el tercero. O sea, usted está satisfecho, no va a cambiar nada, va a seguir como está, haciendo lo que está haciendo. Yo creo que si estoy satisfecho o voy a cambiar, nosotros todo lo que podamos hacer por acelerar el programa de vacunación, lo tenemos que hacer. Tanto así, que ya nosotros estamos empezando a llegar a un millón en un periodo entre cinco y seis días. Si nos mantenemos así, llegamos a los 10 millones para terminar mayo. ¿Y qué necesitamos? Ya que en el mes de junio, ojalá, mantengamos por encima de 200 mil de carácter sostenida la vacunación. Parece que en el país todo el mundo tiene razones para odiar. Odiar la derecha, la izquierda, odiar el que piensa diferente, odiar el que parece distinto. Y yo siento que el odio nula, presidente, la razón. Y le agrego algo, presidente, perdón, puede que no sea solamente el odio, porque también es la rabia justificada de mucha gente, la que usted ha mencionado, excluidos, sin trabajo, los muchachos, los ninis. Pero mire una cosa que yo la quiero decir en la reflexión humana y personal. El año pasado fue un momento muy duro, quizás un año tan complejo, porque yo recuerdo el día que tomé la decisión del aislamiento preventivo obligatorio sabiendo, por mi formación, por mi experiencia, lo que esto implica en todas las dimensiones económicas y sociales. Recuerdo que en alguna ocasión hablamos un estudio. Pero una cosa que surgió con mucha fuerza, solidaridad. Yo vi muchas familias colombianas ayudando con un mercado para otra persona, siendo consciente del otro. Y es en un año muy duro donde se han perdido puestos de trabajo, hemos perdido seres queridos. Y de pronto también hay que reconocer los márgenes de tolerancia, inclusive dentro de nuestros hogares, también se afectan. y yo creo que esta situación que estamos viviendo que también es dolorosa, que es dolorosa, nos tienen que llevar a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esto que dice María Elvira. Presidente, ¿usted cree que lo querían tumbar? ¿Cree que ha pensado en eso? Si lo han querido tumbar. María Elvira, yo le digo una cosa, este es un país que tiene una democracia vibrante, este es un país que ha tenido siempre unas instituciones claras, este es un gobierno legítimo, legitimado por el voto popular, por la mayor votación que se haya tenido en Colombia. Yo fui elegido con unas banderas con las cuales he gobernado, pero también con el sentimiento de gobernar para todos los colombianos. Yo no me puedo distraer en pensar en lo que no toca, sino en ejercer la legitimidad del gobierno que me dio el voto popular, pero entender el momento para que en este momento que vivamos nosotros dejemos una huella y es que fuimos capaces de reactivarnos, de vacunar, de atender a los más pobres y de responderle a la juventud. Si su papá estuviera acá, presidente, que fue una figura tan importante en su vida, no solo en lo personal, sino en lo político, y usted cada vez que puede cuenta cómo él fue su inspiración para ser política, ¿usted qué cree, qué consejo cree que le daría a su padre hoy si lo ve enfrentando tremenda crisis por la que estamos pasando? Usted sabe que yo saqué un libro sobre mi padre hace aproximadamente unos tres años que se llama Arqueología de mi padre y mi padre tenía siempre dos condiciones por las cuales muchas personas lo recuerdan. por ser un hombre de consensos, un hombre férreo, firme en sus convicciones, pero un hombre de consensos. Y lo segundo, una persona que siempre tuvo absolutamente claro que los principios de la Constitución, de la ley, el orden, se deben proteger. si yo lo tuviera hoy al lado, más que pedirle un consejo político, le estaría diciendo cómo crees tú que podemos lograr ese consenso. Y yo creo que es difícil porque es un año preelectoral, porque es un año donde hay muchas, muchas explosiones de sentimientos, pero que nosotros logremos estos elementos fundamentales por nuestro país este año tiene que ser algo para hacerlo rápido y hacerlo ahora. Y estoy seguro que si lo tuviera a mi lado, le estaría diciendo ayúdenme a mi hermano. Presidente, gracias por contestar las preguntas de Caracol Televisión. Muy amable. Gracias.